hola mis amores como están bienvenidos una vez más a mi canal gracias por acompañarme hoy les traigo un blog porque sé que a ustedes les gusta mucho cuando hago algo fuera de lo normal y entonces nada pues hoy vamos a estar visitando a mi diseñador miguel cali ya que quiero que me confesione una prenda un atuendo espectacular para un show que tengo muy pronto entonces nada pues quiero que vean cómo es el proceso donde vive miguel las cosas que hace entonces nada pues nada vamos a comenzar ya vámonos bueno acabo de llegar y estoy acá en casa de miguel entonces nada pues aquí como pueden ver está parte de su trabajo eso no es mío a ver miguel que estás haciendo ahora preparando alfileres para poner como soporte en las telas preparando mi máquina ahora estoy trabajando con un vestido elaborado en canutillo ya lista la masa para quebrar la la brocha para limpiar todo lo que se va quebrando los cristales excepto preparado una pieza y ese trabajo de la camisa te lo hiciste tú o claro estos son partes de mis locuras que fino esta vez en combinado estamos aquí dios mío qué cosa tan bella esperando un vestido para el cumpleaños de alana mendoza el viernes que ella va a tirar la casa por la ventana ahora vamos a colocar de nuevo si teníamos la pieza al izquierdo mira esto es un un desorden en casa pero de la parte no estoy como bien ubicado con un taller pero para poder cortar porque esto es complicado pero que lo que tú vas a hacer ahora con eso o sea esa pieza para que es esta es la parte de un vestido hay que colocar el canutillo sobre para que nos quede perfecto y ah 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 hacemos lo siguiente a lista que puede ver esto tiramos toda la malla son cara las piezas de canutillo 280 oh my god vamos a ver cómo está la parte de esta para que casi para que se miren perfecto tenemos un tiene que ser aquí tenemos aquí lo bajamos un poco más todavía no logramos y alguien debe estar ayudando lo tienes que hacer solo entonces cuando tenemos esa pieza empezamos a fijar a fijar con los alfileres para poderla pero están bellos los canotes y yo hacemos esto ves que tenemos dos puntos de referencia aquí dos pioches si ya veo la marquita esos pioches para que case la otra pieza para que logra para lograr esto pero aún así no es esta parte la que tiene que ir para la estamos poniendo mal Anika esto es muy complicado y es así tan despacito empezamos por aquí Anika donde hiciste las marquitas no, pero no es ese el caso hay partes donde tú puedes correr hay partes donde tienes que tener mucha paciencia ves y ese canotillo porque tú lo rompes y ese canotillo porque tú lo rompes aquí tienes que ir y esto se pone sobre la tele y después es cuando se corta cuando ya lo has hecho la base mira hacemos esto tú ves toda esta línea ¿verdad? si toda esta línea toda esta línea la vamos a cortar la vamos a deshacer el canotillo mira como se puedes acercar la cámara si gusta pero ¿qué pasó? cortaste cortaste pero quedaron los hilos si el hilo en que originalmente viene bordado aquí podemos quebrar este otro es peligroso para la vista esto tienes que protegerte bien los ojos porque si no te caen cae un vidrio de eso en tus ojos y adiós se acabó la costura bueno por lo menos tienes espejo a los puestos menos mal que me costaron carísimos carísimos en el dólar tú ves aquí vamos abriendo oh ya vamos trabajando exactamente por donde está la base de la tela y abajo estamos estamos trabajando ya podemos ir haciendo estamos trabajando en en unas un canotillo tejido en mesh blanco con una base de escuba digamos que una persona por ejemplo se hace el vestido a la medida y la persona baja de peso o sube tú puedes hacer algo como costurero o es que eso ya no tiene solución porque es que se hizo a la medida bueno estos son vestidos a la medida pero recuerda que también son spandles si la tela es spandles pero los canotillos no estiran o si también está elaborada en una tela que se llama 4 way que estira los 4 ok y por ejemplo cuando se trata de lentejuela también las lentejuelas hay una la mayoría de las lentejuelas están trabajadas en telas spandles o en las pizadas pero es muy poco probable que se puedan alterar ya esto se hizo y ya se quedó ya si la persona subió de peso o lo guarda o lo vende si subió de peso se le puede arreglar pero si la persona sube se puede pero si baja si baja se puede pero si sube es más difícil porque ya tendrías que hacer aumentos y cosas y ya esto revienta mucho la me ayudas con una tijera disculpa ni que están ahí es variable eso va a variar por ejemplo un trabajo como este que se ve que es difícil esto para elaborado final completo yo le puedo adjudicar 4 días 4 porque hay momento en que en que te cansas y entonces tienes que parar y descartó martín brei y continuar y luego tu actividad vuelve a como se llama a despertar ya a buscar trucos la costura se trata de trucos si te voy a mostrar señores esta tela tiene más de un año de haberse ay mentira miguel de verdad ok mira yo lo que quiero hacerme es de hecho es muy sencillo porque tú sabes que a mí no me gusta hacerte el trabajo difícil yo soy una gente yo soy yo soy una persona yo soy una persona de cuando a mí me gusta no no te acuerdas que bien cara que me costó que la compré contigo mira miguel yo quiero hacerme un vestido de cristina aguilera que se hizo para la gira ahora te voy a enseñar para que veas cómo es pero es súper sencillo entonces les voy a mostrar a ustedes chicos para que vean aquí está la imagen de el vestido como es vamos a tomar medidas anica entonces más o menos va a hacer en este teló con un poco de un poco de cola espalda mami tener 16 camionero jajaja vamos a tomar el gusto con estas tetas de mujeres que es tan importante o sea explica a la gente para que no saben cuáles son todas las medidas que tú tienes que tomar debemos de tomar la primera espalda espalda que ya me la hizo justo 45 gantelli lo tengo muy grande está muy bueno yo creo que está pequeño y luego tomamos la camisa vamos a tomar vamos a tomar el talle el talle de frente que ella tiene 20 detalles y el talle de la espalda que es más corto que significa talle el talle es una medida que se toma del hombro a la cintura para poder hacer el top perfecto 18 por la parte de atrás luego vamos a tomar la cintura ella tiene 35 de cintura a toda esta tela le vamos a quitar una pulgada porque es una tela extremadamente elastizada eso estira sí como a la estirada más para donde se va a su vez de la blusa que me vas a tomar ahora de medida vamos a tomar ahora la cadera ella anda bien tapado el puñito vamos a ponerle esta de la cuarenta y cuatro y medio a cualquier momento que poner un poquito de esponja yo no me voy a poner esponja en el culo ni en los muslos pero caderas y no voy a poner un poquito y la primer largo lo vamos a sacar de 18 y el largo total 44 vamos a usar de manga mira cómo es esa manga lo normal según el diseño va a ser 23 y le vamos a poner no puede subir un poquito más 7 pulgadas a donde me va a quedar 6 tócame la cabeza donde me quedaría al nivel de oreja ok le vamos a poner de largo entonces 34 bajame los brazos bajame el brazo bajame el brazo 4 entonces vamos a tomarte el músculo que ella tiene de músculo ella es un boxeador el negociador 14 y 8 jajaja 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 ya listo, todo me destruye es todo lo que yo necesito se puede ir a mica este es entonces entonces como ustedes vieron como ustedes vieron como ustedes vieron chicos las medidas son muchísimas las medidas que hay que tomar entonces bueno ya ya él las tomó aquí están la tela verán la obra del domingo aquí está la tela son 5 yardas que o sea yo espero que alcance porque estoy muy gorda whatever vamos a ver que sale vamos a ver